Seguimos en Despierta RD, gracias por la sintonía rumbo a las seis y media de la mañana con este compromiso de dos horas. Y antes de seguir con lo que viene, a mí me gustaría, Loreny, traer de nuevo el tema, Elianza, del aeropuerto de Bávaro. Ayer hablábamos sobre esto y sobre la inviabilidad o no de colocar o de construir este aeropuerto. Decíamos que estaba a 30 kilómetros del de Punta Cana y rectifico, no es a 30 kilómetros, es a 18 kilómetros del de Punta Cana. Más cerca todavía. Está mucho más cerca. Sin embargo, esta situación, que todavía puede resarcirse este daño que se puede hacer a terceros o a la misma zona en la que se pretende construir, debe ser revisada por el nuevo gobierno de Luis Abinader. ¿Por qué digo esto? Porque investigando más sobre el caso, el día de ayer me encontré con varios informes realizados por técnicos de la Junta de Aviación Civil, del Instituto Dominicano de Aviación Civil y de otras instituciones ligadas a este proyecto que debieron dar su visto bueno, porque no solamente en el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, un conjunto de instituciones del Estado que debieron dar su visto bueno para que este proyecto fuera aprobado. Sin embargo, estos informes, por lo menos de la Junta de Aviación Civil, establecen claramente que la aprobación del proyecto está supeditada a un informe técnico presentado por el propio grupo ABRISA. Es decir, el grupo presenta un informe favorable y ese es el que toma el gobierno para aceptar el proyecto. El propio grupo. Exactamente, el propio grupo. Sin embargo, un informe hecho por una Comisión Técnica de la Junta de Aviación Civil y del IDAC establece claramente que para lograr poner este aeropuerto donde lo quieren poner, tendrían que reformar todo el sistema aéreo del aeropuerto de Punta Cana y del propio aeropuerto que quieren poner. Entonces eso significa que había que hacer coordinaciones con la base. Pero es un proyecto que supuestamente tiene estudiándose nueve meses, que tiene conociéndose, que tiene investigando si es viable o no nueve meses y es aprobado en 30 días luego de presentar un informe por parte de la propia empresa. Pero esa parte no la conocía, mira que interesante lo que tú dices, porque yo desconocía que ellos mismos habían hecho, es como son jueces y partes. Son jueces y partes. Mira, yo te digo y te reitero, ese aeropuerto puede estar totalmente legal, puede estar completamente legal. Que técnicamente no está, porque cuenta con la aprobación. Sí, puede estar completamente legal, pero solo el hecho, solo el hecho, exacto, pero es que pasó el sedazo, ponerlo así. Y lo hizo a vapor. Pero solo el hecho, porque ellos dicen que tenían un año y tanto y nueve meses luchando por los permisos. Claro, pero si se necesitaba una supervisión o unas auditorías que no se hicieron, bajo las instituciones deben hacerse. El problema es que se hizo, se hizo basado en lo que ellos mismos presentaron. Por eso te digo. Y además de eso, se aprobó la parte ya de la aprobación, se hizo a la carrera en 30 días. ¿Entienden? Entonces, todos estos informes que presentaron estos técnicos fueron ignorados. Y estos informes establecen claramente la inviabilidad de este proyecto. Y eso es lo que debe ser revisado. Aquí hubo un error de comunicación por parte del Estado porque no fue claro, no fue transparente en el proceso de aprobación de este aeropuerto. Y hay que revisar, y espero que el próximo gobierno, bueno, ya el próximo no, este gobierno, la costumbre. Este gobierno del presidente Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno revise esta situación. Y si tiene que darle para atrás, le dé para atrás porque todavía estamos a tiempo. Decía Tres Patines que si usted mete la pata y la saca a tiempo, no la mete. Entonces, hay que tener cuidado con eso y hay que revisar y presentar a la opinión pública esos informes que están reposando en departamentos del IDAC, de la Junta de Aviación Civil y de todas estas comisiones técnicas que están preparadas, que están para estudiar este tipo de casos. Porque, les repito, hay informes que hablan de manera tajante, clara, de la inviabilidad de este proyecto y de toda la inversión que hay que hacer para poder hacer que este proyecto sea viable. Y de todos los intereses que afectan, no solamente económicos, porque está bien que afecta a una empresa tercera, sin embargo, afecta también a la comunidad, afecta también de manera medioambiental y afecta también, digamos, al propio Estado. Porque también hay que decir, también hay que decir que se violaron los procesos de la ley cuando tú, como está bien a mente que sea una iniciativa privada, sin embargo, como es algo en el que interviene el Estado, eso se tiene que ir a licitación. Y si alguien presenta una licitación con un mayor presupuesto que tú, se le debe dar a esa persona. No necesariamente. Ahí hay varios factores dentro de la ley de compra y contrataciones, pero no sabía que el tema del aeropuerto llevar al... Sí, lleva a licitación. No por la ley de compra y contrataciones, por otra ley, la 340, si no me equivoco. No, no. No, no, no.